Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Celebremos juntos esta Navidad. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Hoy os ha nacido el Salvador. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. 30 de diciembre. Hoy celebramos la Sagrada Familia. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Apenas hemos vivido la Navidad y ya San Lucas nos presenta a Jesús, adolescente, iniciando su vida religiosa como tocaría a todo niño judío. Detrás de la narración de esta peregrinación al Templo de Jerusalén, podemos descubrir la vida íntima de la familia de Nazaret y encontrar valiosas reflexiones para nuestra vida actual. ¿Tendrá algo que decir una familia judía de aquel tiempo a una familia moderna del siglo XXI? Contrario a lo que alguien pudiera objetar, hay elementos que no cambian y sostienen la célula familiar. Cuando fallan, ponen en riesgo la propia familia. Quizás esto es lo primero que tendríamos que rescatar, reconocer y revalorar la centralidad que tiene la familia. Muchas de las propuestas educativas o políticas se olvidan descaradamente de este principio y buscan solo al individuo como si estuviera aislado. Así quebrantan la célula familiar y con ella a toda la sociedad. Lo primero que tenemos que rescatar es pues esta importancia primordial de la familia. ¿Qué lugar le estamos dando? Jesús adolescente va a reconocer y encontrar la casa y las cosas de su padre. La familia es la promotora y educadora de la fe. Solo se puede aprender y asimilar el verdadero amor de Dios viviéndolo en comunidad. Y la primera y mejor comunidad es la familia. La familia da la verdadera sustancia de la relación personal con Dios y con el prójimo. No es solo el inicio de las relaciones interpersonales más cercanas como con los parientes, las amistades y el pequeño grupo, sino también da el verdadero sentido de la comunidad humana, las relaciones sociales, económicas y políticas. Jesús encuentra en José y María el pequeño círculo que lo va haciendo madurar y entender la protección de su padre Dios. Con ellos aprende las oraciones, las tradiciones y las costumbres que le descubren a un Dios que es fiel a su pueblo israelita. Y al mismo tiempo, se abre a una nueva experiencia del amor con los demás, de la universalidad del amor de su padre Dios y del verdadero culto y adoración al Señor. ¿Qué sentido de Dios vivimos en la familia? ¿Hay una verdadera educación y enseñanza del amor de Dios, de la búsqueda de la hermandad y del sentido de nuestras prácticas religiosas? ¿En nuestra familia, de cualquier forma que le estemos viviendo, es una oportunidad de encuentro con Dios? A Jesús se le conoce como el hijo de José el carpintero. Como en muchos hogares, aprendería desde pequeño el mismo oficio de su padre José y la forma de irse ganando la vida, confiando en la providencia, pero sudando para llevar el pan a casa. Ahora, los horarios, el trabajo, la migración y el cambio de sistema no favorecen ni la convivencia ni la educación para el trabajo. Los niños y los jóvenes pasan demasiado tiempo socios, solos y sin beneficio. O bien, desde muy pequeños son obligados a sostener y a aportar a las familias, no en compañía de los padres, sino con riesgos y peligros del trabajo en la calle o en economías informales. El estar sin trabajo durante mucho tiempo o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada mina la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones familiares y sociales con graves daños en el plano psicológico y espiritual. Los salarios no permiten una sana educación, una buena alimentación y un tiempo eficaz de convivencia. Por eso se convierte en una necesidad social e incluso económica el seguir proponiendo a las nuevas generaciones la hermosura de la familia y del matrimonio, su sintonía con las exigencias más profundas del corazón y de la dignidad de la persona. ¿Cómo vivir más y mejores momentos de relación en pareja y entre padres e hijos? La educación, el ir creciendo de la mano de los padres, se ha ido perdiendo y va quedando bajo la responsabilidad de la escuela, de la calle y de los medios de comunicación. Y aunque hay quienes aportan y ofrecen medios para hacer madurar a la persona, son tan pocos y están tan opacados que es difícil que lleguen a la mayoría de los niños y los jóvenes que frecuentemente se ven sometidos a un bombardeo y agresiva oferta de pornografía y permisividad que los ahoga y los induce al alcohol, a la droga y a la vida fácil. No se educa para el amor ni para la responsabilidad. No se enseña a tener iniciativas propositivas y planes formativos. No se propicia un ambiente de servicio y de compartir, sino de competencia, individualismo y gozo personal. ¿Qué tendríamos que cambiar para educar mejor a los jóvenes y a los niños? Nos vemos amenazados además por problemas de secuestros, trata, pornografía, droga y optamos por encerrarnos. Hoy más que nunca tenemos que buscar caminos que fortalezcan la familia, la pareja, la relación entre hermanos y la convivencia con los demás. El modelo de la Sagrada Familia aparece como un ideal al que debemos tender. Crecer en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. ¿En qué tendremos que poner más atención para mejorar nuestras familias? ¿Buscamos a los hijos como lo hacían María y José? Señor y Dios nuestro, Tú que nos has dado en la Sagrada Familia de Tu Hijo el modelo perfecto para nuestras familias, concédenos practicar sus virtudes domésticas y estar unidos por los lazos de Tu amor para que podamos ir a gozar con ella eternamente de la alegría de Tu casa. Amén. El Señor te bendiga a ti y a tu familia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.